Ha sido un lujo tenerlos hoy aquí, uno de los momentos más hermosos del espectáculo. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire. Es amor combatiendo, quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que no son amorosas, que nos peguen el pecho, que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, que suena victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y es mentira, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo. Con dolor y alegría, el mismísimo sueño. Quiero darte la hora, con las ganas que tengo. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suerte en el viento, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que suena victoria cuando rompa el silencio. Ojo, con las ganas que tengo. Que tu voz la levante, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que suena victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que suena victoria cuando rompa el silencio. La gracias costín. Hasta siempre. Muchas gracias.